¿Estás cansado de recibir continuamente notificaciones de los nuevos capítulos de podcast de Podimo? ¿Te gustaría saber cómo desactivarlas? Pues te doy la bienvenida al poder del Android de Verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes quitar o bloquear los avisos de la aplicación de Podimo y te lo voy a enseñar de dos formas distintas, desde la misma aplicación y desde los ajustes de tu teléfono. Para desactivar las notificaciones de Podimo desde la aplicación, lo único que tendremos que hacer es acceder a lo que sería Podimo. Una vez que estemos dentro, le vamos a dar aquí justo abajo a la derecha donde aparecen estos cuatro cuadrados. Le damos aquí y este sería nuestro perfil. Pues tendremos que entrar en los ajustes dándole aquí justo arriba a la derecha en el icono de engranaje y aquí pone notificaciones automáticas. Aquí pues notifícame sobre los nuevos episodios, interacciones de usuarios, etc. Lo desactivamos y las notificaciones por email, si quieres que te envíen a tu email notificaciones, pues lo desactivamos. De esta manera, desde la misma aplicación ya no vas a recibir más notificaciones. Pero, ¿sabías que hay un método más efectivo para impedir que no te llegue ni una sola? Si te ha fallado el primer método, vamos para el segundo. Para ello, tendremos que entrar en los ajustes de nuestro dispositivo. Deslizamos el dedo de abajo hacia arriba. Entramos aquí en el apartado de los ajustes y ahora vamos a ver una pantalla como esta. Aquí están todos los ajustes de nuestro dispositivo. Pues tendremos que buscar el apartado de aplicaciones. Bien, ya lo hemos encontrado. Entramos en aplicaciones y ahora tendremos que buscar en la P de Podimo. A ver si lo encuentro. Aquí está, Podimo. Entramos dentro y aquí en primera instancia, en privacidad, pone notificaciones permitido. Entramos dentro y aquí desactivamos todas las notificaciones. Si queremos, pues podemos bloquear lo que serían las notificaciones en ventana emergente, en la pantalla de bloqueo y, por último, si queremos, en permitir notificaciones lo desactivamos por completo. De esta manera, no volveremos a recibir ningún tipo de notificación desde la aplicación, aún teniendo la opción de recibir las notificaciones dentro de la aplicación, ya que por los ajustes del teléfono no vamos a recibir ni una sola. Bien, pues espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte al Poder del Androide Verde. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!